Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Visión y Éxito. Qué alegría es poder compartir con ustedes este tiempo tan especial. Y también quiero darle muchas gracias por permitirnos entrar en sus programas a través de la televisión, compartir con ustedes este tiempo tan especial. Y recuerden que a través de nuestro programa aparecerán los números de nuestras sedes en Colombia, nuestros teléfonos de contacto de nuestra sede principal en Cali y también nuestro correo electrónico. Queremos orar por todos ustedes. También quiero decirte que el día de hoy tendremos un programa muy especial y veremos lo sucedido en nuestro Congreso Internacional Explosión 2016 Contundente. A continuación, un informe detallado de este gran evento. La decimosegunda Cumbre Internacional de Liderazgo Explosión 2016 Contundente se realizó del 1 al 4 de noviembre de 2016 y por primera vez en el CITS, Centro Internacional de Desarrollo Social en Santiago de Cali, Colombia, reuniendo a más de 5.000 líderes apasionados por Dios, quienes fueron capacitados en temas ministeriales, sociales, familiares y de liderazgo. Al evento asistió la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien compartió unas palabras de agradecimiento y disfrutó del primer día de la cumbre. Explosión 2016 contó con invitados de talla internacional como el pastor Claudio Freidson, fundador de la Iglesia Rey de Reyes en Buenos Aires, Argentina. También hizo su participación el salmista Marco Barrientos. Durante el evento compartió una conferencia y el concierto de cierre el 4 de noviembre. También participaron los pastores César y Claudia Fajardo, fundadores de la Iglesia Cristiana Sin Muros Ministerio Internacional. Son reconocidos por la gran trayectoria en el trabajo con la juventud. Asimismo, la cumbre tuvo por conferencistas a sus anfitriones el apóstol John Milton Rodríguez y la profeta Norma Estela Ruiz, los pastores Joel Giselle Manderfield y los pastores Gerardo y Diana Aristizábal, impactando con conferencias contundentes sobre el liderazgo. En Explosión Contundente se realizó el gran lanzamiento del álbum contundente de autoridad de la pastora Giselle Manderfield, el cual fue el tema de apertura. También se realizó el lanzamiento del libro Vida Imparable del apóstol John Milton Rodríguez a cargo de la editorial internacional Casa Creación. Misión Paz a las Naciones hizo a nuestros invitados especiales un reconocimiento por su trayectoria e influencia en la transformación de las naciones a través de sus ministerios. Sin duda, Explosión 2016 fue un tiempo contundente. Adquiere el paquete de 12 conferencias Explosión 2016 Contundente en nuestra tienda virtual de Visión y Éxito o en nuestro stand de Visión y Éxito en Cali, Colombia. Y uno de los momentos más impactantes de nuestro congreso fueron los mensajes de nuestros invitados especiales y quiero que veamos algunas partes de las conferencias en nuestro gran evento Explosión 2016 Contundente. La resurrección te garantiza que su palabra se va a cumplir y lo que Dios ha dicho sobre tu vida se va a cumplir. Dios es un Dios de promesas. Amén. El Señor le dijo a Abraham, De cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Tuvo que esperar 25 años, pero Dios lo sorprendió. Fue padre de multitudes. Dios tiene propósitos, planes. Dios nos ha sorprendido. Cuando nosotros comenzamos la iglesia siempre fui un pastor de mi ciudad, de mi casa, de mi familia. Me gustaba estar todos los días en la iglesia. Y un día entré a mi oficina y el Señor me dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y yo no sabía, pero sabía que era Dios el que me había hablado y dije, amén, lo recibo, Señor. Y me olvidé. Ahora, para que tengan una idea, yo nunca hubiese imaginado salir más lejos de un radio de mi propia ciudad. En el año 1992 vino un mover del Espíritu Santo a nuestra congregación. Muy poderoso. A causa de esa manifestación poderosa del Espíritu Santo. Multitudes en el año 92 comenzaron a venir del norte, del sur, del este y del oeste y me empezaron a llamar personas de diferentes lugares del mundo. En la época que no había Twitter, Instagram, Snapchat, punto com, todo Facebook, todo lo que tenemos hoy que damos a conocer. En ese momento no había manera de dar a conocer y la gente me llamaba de Hungría, de Japón, en otros idiomas. Vengan a nuestro país. Comenzamos a viajar. Nadie me conocía a mí, pero no me importaba. No sabía quién era yo, pero sabía quién estaba derramando su gloria en mi vida. Y eso es lo importante. Lo importante no es tu nombre, sino quién te ungió. Esta generación promociona mucho los nombres. Yo promociono la unción del cielo, porque esa es la que cambia. Esa es la que hace los milagros. El poder de la resurrección es el que hace el milagro. El hombre es un servidor. Si yo estoy haciendo lo que estoy haciendo y si he podido tener en mi vida los recursos y los dones para hacer lo que estoy haciendo, vuelvo a repetirlo. Es simple y sencillamente porque Él, en su plan perfecto y en su sabiduría eterna, me escogió, me trasladó de la potestad de las tinieblas y me puso en el reino de su amado Hijo, me dio un propósito y no solamente me dio un propósito, sino que me dio dones, me dio capacidades, me dio habilidades que no estaban en mí. Quizás estaban allí desde el vientre de mi madre, pero ciertamente no habían germinado, no se habían dado a manifestar. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque tú y yo estamos hoy, en este momento de nuestra historia, quizás acomodados en una cierta dinámica de vida, en una cierta dinámica de trabajo, y el Señor te está diciendo, en esta noche te trajo aquí para decirte lo que estás viviendo hoy, no es todo lo que yo quiero hacer contigo, yo tengo más para ti, más de mis propósitos, más de mis planes que se van a manifestar y por supuesto, más de mis dones. Te voy a llenar con dones que todavía no se han manifestado. ¡Uh! ¡Qué increíble! Realmente el poder se sostiene, escúchame, y el poder fluye en aquellos que son soldados del Ejército de Dios. Y por eso hay tanto cristiano carente de poder, porque son cristianos carentes, carentes de discernir que son soldados. Pero cuando usted es un soldado, y tiene conciencia de soldado, usted valora su iglesia local, usted valora su pastor local, así predique raro, así usted crea que él predique en lenguas. Pero usted dice, si Dios me colocó en esta iglesia, es para ser parte de este batallón, y yo voy a ser un excelente soldado en este batallón, y yo voy a crecer bajo la dirección y la línea de guerra que Dios nos trase. Y voy a obedecer esa línea, voy a obedecer esa instrucción, y las batallas no son mías, las batallas son de un batallón, y como batallón las vamos a ganar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué no alabas a Cristo con todo tu corazón? Este es un tiempo donde una iglesia se está levantando, este es un tiempo donde una nación se está dando cuenta, que los hijos de Dios existen, y que los hijos de Dios son contundentes, para tomar decisiones en nuestra nación, claro que sí, somos determinantes como hijos de Dios, hay una nación que se está dando cuenta, pero se está levantando un pueblo de Dios, un pueblo poderoso, en extremo, un pueblo de valientes, que dice nunca más, me voy a quedar dormido, se está levantando, se está levantando el gigante que estaba dormido, y ese gigante es el pueblo de Dios, que está haciendo presencia, y se está levantando en una ciudad, y está empezando a ser luz, en medio de una nación, que estaba en tinieblas, gobernada por el diablo, como el diablo quería gobernarla, necesitamos iglesia que nos levantemos, y seamos luz, en medio de esas cuevas, en medio de esas alcantarillas, en medio de esos rincones, donde no conocen de Jesús, donde la gente rechaza, a nuestro Señor Jesucristo, empecemos a hablar como nunca antes, empecemos a hablar de ese Dios, que murió y resucitó por nosotros, ese Dios que no está muerto, que está vivo, ese Dios que puede hacer cualquier cosa, ese Dios que puede romper, esa quiebra financiera, ese Dios que puede romper, romper lo que ha frenado tu ministerio, ese Dios que puede sanar la herida más profunda, ese Dios que puede levantarte del lodo, cenagoso de la desesperación, y poner tu pie sobre la peña, y cambiar toda tu vida, y no más depresión, no más tristeza, no más vergüenza, no más soledad, no más deseo muerte, ¿por qué? porque hay un Dios que vive en ti, ¿amén? Prediquemos a ese Dios, hablemos de ese Dios, ¿cuánto lo van a hacer? Ese Dios, es el que va a traer lo sobrenatural, empieza a ministrarle a tus grupos, empieza a ministrarle a tus líderes, empieza a ministrarle a la gente, hasta que ellos se impregnen, de ese mover de Dios, de ese poder de Dios, y cosas van a pasar, y ellos mismos los van a vivir, y ellos mismos van a ser testigos, de lo que Dios hará, ¿están oyendo eso? ¿si lo creen? ¿si lo creen? ¿creen que Dios puede usar tu vida? ¿lo crees? Él lo puede hacer. Liderazgo contundente, ¿saben? Hay una discusión, si los líderes se hacen, o nacen, o hay otros que se hacen la pregunta, si todos somos líderes, o no somos líderes, pero el punto es, que mi convicción es que, cada persona, que tenga la responsabilidad, de dirigir a otro, así sea a su hijo, así sea un empleado, se convierte automáticamente, en un líder, en una persona, que tiene que guiar a otros, y aquí el punto no es, si somos líderes o no, la pregunta es, si vamos a ser buenos líderes, o malos líderes, porque los hay malos líderes, la historia está llena, de líderes, que arrastraron a cantidad de personas, a la violencia, a la muerte, a la destrucción, los hay buenos, que trajeron transformación, a la sociedad, cambiaron las personas, restauraron las familias, pero también los hay, ese tipo de líderes, que pasan desapercibidos, que de alguna manera, están conformes, y que no han entrado, en el desafío de entender, que nosotros no estamos llamados, para ser líderes del montón, sino líderes, que seamos contundentes, no paro de bailar, caminar con Jesús, estar al lado de Jesús, buscar de Dios, forma de nosotros, una identidad, ya la gente, no empieza a verlos, como Juan, Pedro, no, ya empezaron a decir, los discípulos de Jesús, los que andan con Jesús, pues si andan con Jesús, se supone que tienen que hacer, lo que Jesús hace, porque han aprendido de Jesús, se supone que ellos también pueden, ¿cuántos discípulos de Jesús, hay aquí? Para nosotros, poder tener una vida contundente, lo primero que te quiero enseñar, es identidad, Jesús no dijo, no, entienda, lo que pasa, es que mis discípulos, pues apenas les estoy enseñando, y como llevo tres años de ministerio, pues mis discípulos, a veces son un poquito como ahí, hay que enseñarles, pero tranquilo Señor, ¿en qué le puedo ayudar? No, los regaño, dice que Jesús se volteó, donde sus discípulos, y les dijo, ay hasta cuando me los voy a aguantar a ustedes, ¿dónde está su fe? ¿por qué no han creído? Mira, escúchame muy bien, escúchenme muy bien, a lo que les voy a decir en esta tarde, Jesús nunca va a demandar de ti, algo que Él ya no haya puesto en ti, Jesús nunca va a pedir, que tú hagas algo, que Él está completamente seguro, que tú estás en la capacidad de hacer y de dar, si Dios te confió discípulos, si Dios te confió un ministerio, si Dios te confió un llamado, si Dios te confió una familia, es porque Él sabe, que lo que ya ha depositado en ti, te ha preparado, para que saques adelante, todo lo que Él te ha entregado en tus manos, el talento más importante que una persona pueda desarrollar en su vida, es aprender a tener una comunión con Dios todos los días y a cada momento, Jesús ni siquiera nos invita a tener un tiempo solamente de oración en las mañanas, porque hay gente que ora 5, 10, 20 minutos en la mañana y se olvidan de Dios el resto del día, los discípulos de Jesús no fueron así, no se encontraban con Jesús en el monte y vivieron su vida como quisieron, ellos pasaron todo el día con Él, que tú en tu trabajo puedas hablar con Jesús, que tú cuando estás en la universidad puedas hablar con Jesús, tener comunión con Él, vivir, caminar con Él, hay momentos que para mí, algunos de los momentos más especiales con Dios, no han sido en mi habitación cerrada, la puerta solamente orando ahí a solas, sino momentos en el carro, momentos caminando, donde simplemente estoy en comunión con Dios, y Él viene hablando cosas a mi corazón, y yo te quiero decir algo en esta tarde, prepárate, prepárate por los próximos meses en tu vida, de caminar en una intimidad como nunca antes has caminado, tus oídos espirituales se abren en este día, y hay personas que tú vas a ir caminando en las calles, y la voz de Dios te va a empezar a hablar, y vas a decir no estoy orando, no estoy en mi devocional, pero Dios te va a entrar en una dimensión, donde no tienes un devocional con Dios en la mañana, sino una devoción con Dios las 24 horas de tu día, en el nombre de Jesús, yo solamente he dado la autorización que en lo oculto se haga algo, y es tener intimidad conmigo, y cerrada la puerta, orarás al Padre, y diréis Padre nuestro que estás en el cielo, y lo que sigue, y lo que haga la persona en lo oculto, será recompensado en público, cuando una persona, un ministro, un sacerdote, en lo oculto no tiene intimidad con el Espíritu Santo, algo que no se llama Espíritu, estará haciendo en lo oculto, cuando sólo Dios ha autorizado que una sola cosa se debe hacer en lo oculto, y es tener intimidad con Él, se tendrá intimidad con el pecado, se tendrá intimidad con la inmundicia, se tendrá intimidad con cualquier cosa distinta a lo que Dios ha dicho, no quiero eso, aquella visión, aquella misión que Dios me ha confiado, no es para exponer, no es para juzgar, es para restaurar, yo no tengo por qué exponer el pecado de mis discípulos, tal vez el mundo eso es lo que hace, señala, juzga, pero en la iglesia tenemos que ser diferentes, tenemos que restaurar a la gente, tenemos que amarla, pero a veces no sabemos cómo hacerles, enseñarles cómo llevar una vida, una agenda fructífera en sus vidas, interesarnos por sus vidas, tener con ellos citas de edificación, enseñarles con amor y con esa visión y esa misión, a que ellos mismos puedan discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y que ellos mismos puedan tomar las decisiones de apartarse de lo que no es de Dios y tener una transformación en sus vidas y levantarse para transformar a otros en el nombre del Señor Jesucristo. Nos disfrutamos muchísimo este tiempo de explosión y también quiero darles una muy buena noticia y es que pudimos disfrutar de la primera producción de nuestra pastora Giselle Manderfield a través de su primer disco, su primera producción. Fue un tiempo maravilloso, fue un tiempo sobrenatural, tú también puedes adquirir ese CD y poder deleitarte con esas canciones inspiradas por Dios a través del Espíritu Santo. Contundente 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 También estuvo con nosotros el salmista internacional Marco Barriento, donde nos gozamos a través de su concierto. Algo maravilloso fue algo glorioso, donde sentimos la alegría, donde sentimos el gozo del Espíritu Santo de Dios a través de nuestras vidas, tocando nuestras vidas, a través de las canciones que pudimos cantarle al Señor y pudimos darle gracias a Dios por este tiempo tan especial. ¡Gracias! 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 Algo muy impactante fueron cada mensaje de explosión 2016. Fue una tremenda palabra que Dios trajo a cada uno de nosotros a los que estábamos recibiendo en este gran evento. Y como familia de fe pudimos también experimentar los milagros de Dios, porque Él nos ha confiado a hacer este tiempo de explosión en nuestro Centro Internacional de Desarrollo Social, SIDS. O sea, fue un tiempo glorioso. Pudimos ver la manifestación de Dios a través de la palabra, a través de los milagros. La gente muy contenta, sintiéndose ya en casa. Y además, cómo Dios nos ha respaldado durante este tiempo y también durante este proceso en que estamos construyendo esa casa para Dios. Sin duda, esta será una obra maravillosa que impactará de forma positiva a Cali, el Valle del Cauca y a Colombia. Y a continuación, veamos un avance de nuestra construcción. Amigos de Misión Paz a la Nación, el de Salas, arquitecto William Certoche, director de obra del proyecto. Para hacerles un recuento de las actividades finalizadas para el evento de explosión. Se hicieron las graderías de terno que faltaban en un 87%, quedando faltando un 13% que se combinarán después de la culminación del montaje de catwalk. Se trabajó también en muro cerramiento auditorio en dos pisos, muro acústico para darle una mayor comprenetración y aireación al proyecto dentro del auditorio. Se hicieron vías de acceso 1 y 2 en nivel de subbase, las cuales están diseñadas para el próximo año terminarla en un 100%. Adicionalmente a esto, se realizó una iluminación provisional externa e interna para darle una mayor iluminación y trabajos más fáciles de manejar para toda la parte del evento. Se culminaron en un 100% contra pisos edificio 2 y edificio 4, los cuales sirvieron para hacer acopiamiento de materiales y para salones y oficinas para el evento. Como ven amigos, cumplimos con la fecha, con el evento, con lo establecido y seguimos trabajando para seguir realizando el proyecto y terminar el próximo año el 100%. Muchas gracias. Qué bueno es ver los avances de nuestra construcción, el lugar donde miles de personas van a ser transformadas por el amor de Dios. Hoy queremos invitarte también a que coloques tu vida en las manos de Dios, sabiendo que Él tiene el poder para darle sentido y transformarla. También quiero decirte que nos puedes enviar tus peticiones a nuestro correo electrónico, porque cada fin de semana estamos orando por ti. Igualmente envía tus testimonios para que juntos glorifiquemos el nombre de Dios. Yo te invito a que allí donde tú estás puedas llamar a tu familia, a la persona que está allí. También si hay un enfermo, poder orar por ti también para que esta persona sea sanada y reciba el poder de parte del Señor. Así que llama a tu familia, juntos vamos a hacer esta oración y vamos a creer algo muy importante para recibir las promesas de Dios, es la fe. La fe, dice la palabra del Señor, es la certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que no veo. Pero también sin fe es imposible agradarlo a Él. Entonces la fe hace que los milagros sucedan. La fe hace que esa atmósfera difícil, ese momento difícil que estás pasando ahí en tu casa, sea la presencia de Dios glorificándose para resolver cada situación, para resolver cada problema. Y para sanar aún a aquella persona que está enferma. Así que repite conmigo esta oración allí donde tú estás. Señor Jesús, a esta hora venimos delante de ti dándote gracias Señor por este tiempo. Por darnos la oportunidad Señor de recibirte en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, nos arrepentimos y nos apartamos de ellos. Dios, Espíritu Santo de Dios, te abro la puerta de mi corazón y te recibo en Él como mi único Señor y Salvador. Te pido que me ayudes a conocerte cada vez más y que hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Te doy gracias Señor por tu amor, por tu perdón y por el regalo de la vida eterna. Señor también oro en este momento por cada familia Señor que nos está viendo a través de este programa Señor. Que seas tú glorificándote Padre en cada situación difícil, ahí en ese problema de familia, en ese problema de pareja Señor. En ese momento Señor tan difícil que las parejas pueden estar pasando Señor en pleitos, en celos, en iras, en peleas, en contiendas Señor. Que sea tu gloria Señor derramándose en ese hogar Señor en el nombre de Jesús. Cancelo ahora toda manipulación del diablo, todo espíritu de divorcio. Yo lo reprendo de tu casa, lo reprendo de tu familia, de tu hogar en el nombre de Jesús. Y yo declaro sanidad, sanidad para cada persona que está enferma en el nombre de Cristo Jesús. Yo lanzo la palabra ahora de sanidad sabiendo Señor Jesús que una sola palabra bastará para sanar al enfermo Señor. Y en tu nombre yo lanzo la palabra y usted que está enfermo ahí en el nombre de Jesús por el poder de la sangre de Cristo. Yo te declaro sano, sé sano en el nombre de Jesús. Amén y amén. También quiero invitarte para que este fin de semana vivas con nosotros una experiencia inolvidable y nos puedas acompañar en las diferentes celebraciones que hemos dispuesto para ti especialmente al norte de nuestra ciudad de Cali, nuestras siete conferencias. Dos para los jóvenes, el día sábado y el día domingo, cinco celebraciones para toda la familia. Te invitamos también en nuestra extensión en el sur de nuestra ciudad de Cali con una celebración muy, muy especial el día domingo a las nueve de la mañana. Y si no estás en Cali, visítanos también en nuestras diferentes sedes en todo Colombia. Tenemos un mensaje, una palabra de bendición, una palabra de restauración, una palabra de sanidad, una palabra de poder de parte de Dios para ti. Te esperamos. Eres parte de nuestra familia Misión Paz a las Naciones. Te invitamos a nuestras celebraciones en la ciudad de Cali cada fin de semana. En el norte, dos fiestas de jóvenes el día sábado. El domingo, cinco celebraciones en familia. Siete, nueve y quince, once y treinta de la mañana, cuatro y seis y quince de la tarde. En la extensión sur, una celebración para toda la familia el día domingo a las nueve de la mañana. Será un gusto contar con tu presencia en Misión Paz a las Naciones, tu casa. Bueno, y así hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes este tiempo tan agradable, este tiempo tan especial. Los esperamos en nuestro próximo programa. Bendiciones. Este es tu tiempo, misión y éxito para ti.